4, Tenerife 2, Albacete 1, Valencia 0, Racing de Santander 2, Compostela 2 y Real Madrid 0, Real Sociedad 0. La clasificación en primera, Real Madrid líder con 49 puntos, Deportivo 42 a 7, recorta un punto el equipo de Arsenio Iglesias. Zaragoza es tercero con 39, en zona UEFA el Betis cuarto con 38, el Barcelona cae a la quinta plaza y está en zona UEFA dependiendo ya saben ustedes de si el Zaragoza gana la Recopa o el Deportivo la Copa del Rey. Tiene 38 puntos, sexto es el Sevilla con 37, en las mismas condiciones que el Barcelona español, tiene 36, Athletic también 36, Real Oviedo 33, Valencia 32, Tenerife 31, Celta 30, Real Sociedad 29 igual que el Compostela. El Atlético de Madrid 27 con el Racing de Santander, en zona de promoción Albacete con 27 y Sporting con 26. Y en zona de descenso Valladolid con 21 y ya en segunda división el Logroñeo. Lleando a los compañeros del larguero, Lobo Carrasco, tiene que ir al Bernabéu y esta otra anticipando lo que puede ser mañana el espectáculo en el día después, Joaquín Asla Chileno. Vamos enseguida con el encuentro. La primera sorpresa llegó con la primera ocasión de peligro, correspondió a la Real Sociedad. Desde este balón de Carpin a de Pedro, el trallazo de Pedro y Gullo envía la pelota a córner con los puntos. Salía la Real Sociedad amenazando. La verdad es que en estos primeros minutos atenazó muy bien al Real Madrid, sujetó sus puntas y consiguió además contragolpes de peligro como este. El Real Madrid se acerca por primera vez, se va Zamorano y reclama mano de Picabea, una mano que de haber sido voluntaria Joaquín podría haber traído consecuencias. Bueno, pues sería sancionar la mano correspondiente y la tarjeta, pero es que la verdad es que el jugador de la Real no puede frenarse y se lleva el balón de forma involuntaria con el brazo. Por tanto, acertó Marín López, que dejó seguir. Otra ocasión del Real Madrid, inicia la jugada Laudrup, juega para Zamorano, pero Lorenz interpone y desvía la pelota a córner. El Madrid apretaba, pero con muy poca claridad en los últimos metros. Esta es la jugada más polémica de la primera mitad, caída de Amavisca ante Picabea. Me decía porque Amavisca siguió diciendo que esto era penalti, Joaquín. La verdad es que es difícil incluso para mí después de verlo en televisión. Hay un roce, pero se mete entre dos contrarios y la verdad es que yo no aprecio que haya penalti en esa jugada. Pues más de lo que les decía, buen juego del Real Madrid, pero sin ideas en los últimos metros. Pase de Luis Enrique a Amavisca y Alberto se anticipa. Y quien llegaba con peligro era la Real. Bullo se luce en este cabezazo de Codro. El pase había sido de Carpin, vamos a verlo repetido. Centro de Carpin, el cabezazo de Codro, buscando el palo y la estirada de Paco Bullo. Y por supuesto la calidad en el Madrid en este hombre, Mijael Laudrup, la dejó en esta jugada. Taconazo para Luis Enrique y Aranzabal se anticipa a Zamorano que ya dibujaba el cabezazo. Veremos otra jugada idéntica en la segunda mitad. Otro ataque de la Real, Carpin para Codro. Codro se lleva el balón por velocidad, salva Bullo, pero su centro no encuentra rematador. Se había quedado con muy poco ángulo para disparar a la portería. Codro y Zamorano, los dos pichichis frente a frente y ninguno de los dos hoy ha conseguido gol en el Bernabéu. Y todavía antes del descanso una ocasión para el Real Madrid. Zamorano y Raúl lo intentan en esta serie de rebotes, aunque la jugada por cierto debía haber sido invalidada por fuera de juego de Raúl. Ahí en ese pase. Sí, porque está por detrás de los defensores de la Real. Pues nos vamos a la segunda mitad y es de nuevo de Pedro quien envía el primer aviso. Ese balón buscando la escuadra de Paco Bullo. Es curioso que los cuatro partidos de la Real Sociedad contra el Madrid y el Barcelona acaban en empates. Hemos visto que en Madrid no le salían ni las jugadas de estrategia. Aquí se dispuso de una buena ocasión. Centra a Laudrup, cabecea a Hierro y el remate final es de Luis Enrique, alto por muy poco. Luis Enrique que jugó por una baja de última hora por un constipado de Martín Vázquez. Redondo se la deja a Hierro que prueba fortuna y Alberto bloca con muchos apuros. De una manera potentísima. Y la repetición de lo que vimos en la primera mitad. Sandro para Mavisca y de nuevo Aranzabal se anticipa a Zamorano. Y en esta jugada van a hacer la segunda ocasión polémica del encuentro. Primero un remate de Codro que salva muy bien Paco Bullo. Pero la jugada continúa y ahí se reclamó penalti de Fernando Hierro sobre Codro. Vamos a verlo repetido. Primero el disparo de Meo Codro que rechaza a Bullo. Y a continuación Joaquín ese posible penalti de Fernando Hierro. Sí, la verdad es que la explicaremos después pero Fernando Hierro hace penalti en ese empujón. Aplicaremos por qué después. Esa es la repetición del lance. Y la Real jugando al contragolpe. Balón largo para Codro. Alcanza la pelota pero se obceca con la portería y envía el balón al lateral de la red. Y todavía otra ocasión que se reclamó. Una mano de Aranzabal probablemente involuntaria Joaquín. Sí, el cabezazo de creo que es Alfonso. Y con la mano sin querer jugar el balón de Aranzabal por lo tanto involuntario. Pegada al cuerpo totalmente. Sí, pero no tiene que ver porque a veces podemos hacer manos teniendo la mano pegada. Antes del final hemos visto ese buen cabezazo de Fernando Hierro. El córner lo había lanzado Luis Enrique. Se luce Alberto desviándolo al córner. Y todavía con el tiempo casi cumplido. Un slalom del Outlook sorteando jugadores de la Real Sociedad. Entrega a Mavisca. Pero el disparo de Mavisca lo sujeta bien Alberto. Muy poquito ya para el final. Eran los últimos cartuchos del Real Madrid. Esta es la repetición del disparo de Mavisca. Y con dos minutos sobre el tiempo reglamentado se llegaba...